Loco, ¿pero qué le pasó al micrófono de los casters, loco? No sé si ellos comenzaron a hablar bajito así por eso mismo lo del micro, porque se escucha raro, ¿no? No, pero bueno. Eso escucha raro. Ojo, buenos disparos de Toiko, pero no logra tumbar a nadie. Bruno sí tumba B2K. Ojo, loco. No, loco, pero se le fue el micro. Es que yo sabía que se estaba escuchando medio feo, loco, ¿eh? No, volvieron, carajo. Ya iba yo a castear. Uy, TQ tiene buena zona, loco, pero es que MDL tiene que entrar a zona y lo va a joder. Así que con vida, vamos, la TQ Army tiene que aguantar con HMT al marpono. No, no es de madera, bonito. A ver lo que va a hacer. Bueno, sentado por... Por smoke. Y ahí la escucharon. Se los dije que iba a terminar mal, este... Esa zona que tenía ahí, TQ, eso. Porque es que MDL necesita posición. Y iba a escuchar sí o sí. Ojo, 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 ojo. Ojo con HMT. Ojo con HMT también, Fox. Le va a quedar tan solo uno ahí adentro de la caseta. Coach Ahmed, que se puede llevar una caseta. Mono Top 8 de partida. Uno de estos dos equipos se nos va a terminar yendo para el lobby. Y el otro va a poder aguantar un poquito más. Ojo con HMT. Ojo con HMT. Si hubiese sido él, hubiese esperado un poquito que comenzara a curar, pero... El humo ya se le estaba yendo, loco. Muy buena pela que dio ahí el Coach Ahmed, loco. A la verga. El último de Medellín. Ni al, se lo crees. Pero bueno, el este es para Coach Ahmed. Ahí está el Choco. Observa con... Uy, algo en los voló. Vito le metió... Uy, Vito. Pero que elegante. Van a ser killed para el equipo de la Ticuarmic. Aquí está Vito, entonces. Colón a Vito en la esquipiña. Pero madre mía. Se fue Lutz con 15 puntos, loco. Lutz estaba haciendo unos puntos pero picantes en esta partida. Mientras Nick contamos que Alfa 7 se fue de esta partida tan solo con una unidad y empieza a preocupar. Tan solo dos matches le quedan Alfa 7 para saber si puede llegar a clasificar para el día viernes. Madre mía. Uy, verdad que yo no jugué en la última, loco. Ey, eso hasta a mí me está preocupando. ¿Verdad? ¿Verdad? En esta partida AT7 se ve muy, muy, muy fuerte. La cosa es que no tiene zona. Y si no matan a Smoke ahora mismo, Smoke es el equipo que se la puede complicar a AT7 en realidad. Así que... Yo diría que tienen que arruchar la Smoke, pero ya. Ya. Por lo que estoy viendo la zona. Por la zona, como está cerrando, obviamente. Es todo esto acá, ¿no? Muchos árboles. Aquí estamos viendo al que queda de ese ZM. Que está detrás acá de la antena. Hay mucho cover. Y está en zona. Hay mucho cover. Ahí va Elie Sin. Elie Sin creo que lo vaya a buscar. Uno versus uno. Y... Ok. Elie Sin... Cumple con su trabajo. Solamente quedan dos de Smoke. Si no me equivoco. Tres de AT7. Esta partida puede ser de AT7. Si la hace inteligente. Mufasa le puede joder ahí la partida a Fran. Mufasa viene cogiendo acá en la roca. Y está en zona. Esto me está preocupando. Oh, mira lo mismo que acabo de decir. Ahí Fran también lo noto. También obvio. De la piedra lo puede ver a Fran. Y puede terminar cayendo. Siendo de que Fran después va a tener que sacarlo. Mejor decir. Un reflejo. Rápido. Para poder bajar a Mufasa. El cual... Pero Choco no está viendo la espalda de Fran, eh. Choco es el que debería de estar mirando la espalda de Fran. Cuña el piso. Ok. Rematado. Ay, no loco. Mufasa le va a joder la partida a AT7. Quedó en el borde. Nada más y nada menos. Y ahora los atómicos van a tener que batallar contra tres enemigos. Uno de la gente de Rice. Otro de Smoke. Y el otro de Vivo KD. Sí, uno cada uno. Si nos organizamos. Si nos organizamos, eh. Choco, Bruno. Lo hagamos por Senatexa. Que se fue el primero. First blow de la partida Senatexa. Y la última. Ya veremos. Mufasa está muy duro. Fran, por el amor a Dios. Tienes que resolverlo. Fran, si no lo detectas, te puede ser culpable. Magrelin está mirando a Alisin, pero no quiere disparar. ¿Será que...? Sí, ya creo que lo vio, eh. Ya lo vio. Por favor, Don Francisco. Mandelo para el Louie. Está tirando a su izquierda. Pero creo que Magrelin, si echa al frente, creo que en el árbol que tiene al frente está en zona. A ver. Sí, ya. Mufasa lo está viendo. Lo agarran de la cola. Lo agarran de las nalgas, Fran. Ah, no, no, no. Mufasa. Oigan, el mono. Oigan, el mono, loco. Oigan, el mono, loco. Oigan, el mono, loco. Se está moviendo bien lento, eh. Se imagina en la mochila. No, lo... Sí, es que lo vio, bonito. Es que lo vio. Fran, que está avanzando cautelosamente, pero Mufasa sabe. ¿Qué estás planeando, Mufasa? ¿Qué estás planeando? Mufasa, mire lo que puede hacer. Mufasa tiene el control de eliminar ahí a Bruno y a Fran, porque ya vio a Bruno. Y es justamente Bruno sin por el lado. Ya vio a Bruno. Si yo fuera Mufasa, tumba ahí a Fran primero. El Mufasa es bastante rápido. Dobla hacia la izquierda y los tumba a los dos. ¡Qué serpiente, loco! ¡Qué miedo tengo! ¡Tranquilo! El perrito que no se da cuenta. Mono, cuidado con Fran. ¡Qué miedo tengo este Mufasa, loco! Se la va a hacer, se la va a hacer. ¡No! ¡Loco increíble! Ahí lo hizo. Uno. Dobla a la izquierda. Vio a Bruno. ¡Wow, loco! Como yo le dije, tío. ¡Se los llevó a todos! ¡No! ¡Oh! Lo iba a decir. ¡Solamente queda Choco! ¡Siempre confío, Choco! ¡Uno versus uno! ¡Versus uno! ¡Versus uno! ¡Versus uno! Increíble, loco. ¡Tal cual! ¡Tal cual, bonito! ¡Uno para acá! 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 ¡Perfecta que la tiró para rematarlo! ¡Mufasa! ¡Es que Mufasa es el rey Mufasa y no es por coincidencia! ¡No es coincidencia! ¡Pero es lo que le acaban de hacer al pobre Frank! ¡Uno versus uno versus uno! ¡Mufasa para el lobby! ¡Ok! ¡Listo! ¡Muy buena pelea! ¡Choco se la desquitan! ¡Que sea! ¡Top 3! ¡Elicin lo vio! ¡Buena granada que viene tirando! ¡Se lleva Choco para el lobby! ¡Una granada que va muy bien! ¡Ay tiró otra! ¡Pero Choco era algo él creo! ¡La ubicación de Magrelin! ¡Se tiene que mover Magrelin! ¡Se tiene que poner! ¡Mándalo al lobby! ¡Mándalo al lobby! ¡Puede llegar a ser la segunda victoria del equipo de Smox! ¡Si es que Elicin lo hace bien! ¡Y había quedado un pixel Elicin hace muy poco tiempo! ¡Magrelin versus Elicin loco! ¡Que uno versus uno más duro! ¡Vamos a ver ahora mismo! ¡Pero! ¡Ya le quitó vida! ¡Vamos a ver! ¡Ojo! 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 ¡Qué piqueo ni más hermoso! ¡Qué piqueo ni más hermoso! ¡Qué final ni más loco nos acabamos de tirar loco! ¡Muy buena partida tío!